Hola a todos. Me gustaría compartir una cascada el día de hoy que se llama Cascada del Salto y que se encuentra en San Junto Peque, en el departamento de cabañas aquí en El Salvador. Lastimosamente se arruinó el disco duro donde yo había grabado los videos de este lugar, pero me ha quedado un video que me gustaría compartir con ustedes. Decidí compartirlo de todos modos, aunque sea chiquito, para que de todos modos ustedes puedan conocer el lugar. Si te gusta el video y te gusta conocer lugares de El Salvador, te invito a hacer clic en la descripción o en la misma pantalla al fin de este video en un playlist para seguir conociendo más lugares de El Salvador. Pero sin mayor preámbulo, vamos a ir al video y espero que te guste. ¡Woo! ¡Woo!